En el Freeway Show hablamos sin pelos en la lengua, compadre. Contágiate de las mejores vibras con el podcast del Freeway Show. Recuerden que pueden escucharnos en el app de Euphoria o en donde sea que escuchen podcast. Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. El día de hoy, a petición del público, les voy a decir cuáles son las frases que tienes que estar muy atenta, atento a escuchar, para darte cuenta que no eres su prioridad. Está muy fuerte esto, Joel. No sé si decirlo, no sé, porque estamos entrando a la temporada navideña. Pues ya, mira, ya esta temporada es la etapa de amor, de paz, de felicidad, de buenos deseos. ¿O de decisión? Ay, qué fuerte eso que acabas de decir. Ya habló el soltero. Regálate una decisión, papito, mamita. Una decisión. Hay gente que se regala eso. Decide si quieres brincar el año con pareja o... Ay, pero es muy feo, neta. Ese tema viene, eh. Viene muy pronto ese tema, eh. Decides terminar la pareja antes o después de que pase el año. No, qué fuerte. Bueno, quédate con nosotros porque te voy a decir esas frases que indican que no eres prioridad para tu pareja. La primera. Mira, el fin de semana yo te digo a qué hora voy por ti y te digo a dónde vamos a ir, eh. Bueno, hablamos. Bye. Ay, ahora sí. El coronel, unas amigas, eh. Buenas tardes. A la sargento. Espérate, ¿yo qué no opino? ¿Qué no hablo? ¿Tengo voz? ¿O sea, no me tomas en consideración? ¿O no, no voy a poder verte este fin de semana? No, es que tengo planes, mi amor. Tengo planes. Ya vives con él. No, tengo planes. Ya hice mis planes. Yo... Oye, mínimo avisa. Informa. No, no pidas permiso. Informa. Hay otra muy típica, eh. Los que te buscan nada más para... Para... Para el entretenimiento. Yo no sé qué significa ese ruido. Para el entretenimiento. Los que te buscan... Y mira, mamón, primero... Primero vamos a pasarla bien y luego... Mira, con que no le digan, doctor, vamos a ver Netflix. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿No quieres ir a ver Netflix? No le entendí, pero... Me voy a... Le explicamos fuera de... A ver, explícamelo, Hasibe. A ver, ¿qué quiere decir eso? Hasibe, que estás risi risi, ¿qué significa? Pues cuando te dicen, te invito a ver la película, pero sin ver la película. Ah, ya te invitaron a ti, re. A mí sí me gusta. A mí sí me gusta ver la película. Si supieron quién es, a mí sí me gusta. Le voy a llamar y le voy a decir que la sacaron de su entrevista. La vas a ver, a ver cómo les va. En la entrevista, Karen, a ver, ponla otra vez. A ver, no, ponla, ponla. A mí sí me gusta. Híjole, no, sí le voy a decir. Ahorita colgando le voy a decir. Vas a ver, pero ahorita le voy a marcar. Este, a ver, vámonos despacio, mi amor. Es que tenemos que conocernos más. No, no, no. O sea, ¿tienes dudas? Pues, mi amor, es que va muy rápido. Tenemos nueve años de juntos. Oye, ¿cómo que tienes dudas? Trabajas tú, trabajo yo, ya tenemos una... Aquí se vale hablar, oye, ya es demanda eso. Más de siete años ya es demanda. Quédate con nosotros. Vamos a una muy breve pausa. O sea, me falta una frase que tienes que poner mucha. No, si te quedaste enteras. Ahorita venga. Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Esta última frase. Hemos dicho algunas frases que indican que no eres prioridad para ese hombre o para esa mujer. Ya dijimos estas en el bloque anterior. Por si acabas de sintonizar por el placer de vivir. Pues tú sabes que nos encanta ser prioridad para la gente que amamos, pero a veces no lo eres y no hay peor ciego que la que no quiere ver o no hay peor sordo que la que no quiere oír o el que no quiere oír. Yo decido que hacemos el fin y te aviso a dónde vamos a ir. O sea, ¿y yo no cuento? No, ¿qué hacemos, mi amor? Mira, sugiero esto. Ah, si tú eres de los que quieras. Ah, entonces no se queje. No te quejes porque hay gente... Ah, donde quieras. Pues donde digas. Ah, entonces no te quejes, ¿eh? Este, mira, primero vamos a pasarla bien rico y luego decidimos. Hijo, él puso una música ahí muy curiosa, ¿sí? Sí, esa, esa, esa. Primero vamos al delicioso y luego decidimos, ¿sí? Este, bueno, vamos despacio. Ya lo dijimos esto, vamos despacio. No, 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 no. ¿Cómo que no, 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 no? Ay, pero ya llevamos nueve años con calma, mi amor, con calma. No, no te presiones. Y la que me faltaba, que dije que después de la pausa, pues ahí te va. No, no tuve un segundo libre para contestar tu mensaje. No, hombre, ya cuando alguien se tarda para contestar. A ver, si es piloto sobre cargo o alguien que viaja como un servidor, pues ¿cómo quieres que te conteste? No se preocupen, ya hay internet en los aviones. Sí, pero yo no lo conecto. Es mi único momento en el cual puedo estar tranquilo sin, no, gracias. Puede ser que estés conectado. Me dio mucha risa cuando un día me íbamos en diferentes vuelos el doctor y yo, yo le mando un mensaje. Me dice, ¿todavía no despegan, Joel? Y yo, no, ya vamos volando. Voy a 36 mil pies de altura y dije, no puede ser que ni en esos momentos te desconectes, por favor. Yo le pido a mi Dios que no haya llamadas telefónicas en los aviones volando porque, imagínate. ¿No escuchaste todo el ruido? No. Hombre, no. No, voy volando. Acá, bien alto. No, hombre, se me mete a las nubes. Videollamadas, doctor. Mira, 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 mira. Mira, qué bonita está el atardecer. Ay, qué nacuán. Bendito Dios que no hay. Este, ya cuando tarda mucho en contestarte, pues significa que no eres mucha prioridad. Y si ves que puede contestar. Aleida, casada, soltera, viuda, divorciada, dejada, abandonada. ¿Qué eres, Aleida? Hola, doctor, ¿cómo estás? Qué gusto oír tu voz tan linda como la tuya, Aleida. Gracias. Es separada, doctor. ¿Felizmente separada o tristemente separada? Pues, fue una relación de 12 años. Muy bonita, no me puedo quejar. 12 años. Ay, amor, lo siento mucho. Sí, pero como dice usted, te das cuenta cuando ya no eres prioridad. ¿Y ya cómo te diste cuenta? A ver, a lo mejor faltó algo aquí, entre lo que yo he dicho en este programa. Dime cómo te diste cuenta que ya no eres su prioridad. Pues, a mí pasó al revés, era como que lo que tú quieras, lo que tú digas. O sea, me había dado a entender como que me da igual, ¿no? Si salimos, si no salimos, hasta donde vayamos, etcétera. Este, y por la segunda cosa por la que me di cuenta es que yo entiendo por su trabajo que no puede contestar. Son muchas cosas, pero cuando eran cuestiones de nuestros hijos, pues, había llamadas, 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 mensajes. Una vez que nos fuimos a ir a la clínica y no, nunca respondió porque estaba trabajando. Entonces, ya eran muchas cosas que dices tú, pues, si tu familia no te interesa, pues, Dios que te bendiga. Terminamos en muy buenos términos con nuestros hijos. Este, pero, pues, bueno, ya sus prioridades eran otras, ya nos dimos cuenta. ¿Ya encontraste su prioridad? Sí, exactamente. Oye, ¿cuántos hijos son, Aleida? Dos, dos, dos hijos, dos niños. ¿Qué edad tienen? Uno tiene catorce y el otro tiene nueve. Con orgullo para ellos, Aleida. Que ellos sientan que está su papá, como quiera, pero tú, no sé, es que a veces, no sé cómo sea él con sus hijos, pero a veces se divorcian hasta de los hijos también. Pues, exactamente. Yo, en lo que le digo a él, es un día aparte, independientemente de con quién estén, no te olvides que eres el padre de tus hijos y, pues, nada más no los dejas de ver. Pues, qué inteligente eres, Aleida, porque hay muchas que dicen, no los vuelves a ver nunca más en tu vida a tus hijos. Pues, no, porque el daño se los hace a tus hijos, no a él. A ver, díselo a las mujeres que lo están haciendo, porque muchas lo hacen, Aleida. Usan a los hijos de carne de cañón como para chantajear y para que la persona se sienta más culpable de lo que ya puede estarse sintiendo. No, pues, mira, yo también tengo una familia que pasa por eso y yo le digo a ella, él puede tener más hijos y refugiar su amor en los demás, pero tus hijos no van a tener otro papá. Entonces, tienes que dejar que lo vea, porque el daño va a ser para tu hijo. Te felicito por la reacción que tuviste, Aleida, a pesar del dolor de darte cuenta que tenía otra prioridad. Exactamente. Aleida, deseo de corazón que esa risa sea frecuente, Aleida. Muchas gracias, doctor. Ríe mucho, Aleida, querida. Un gusto saludarlo, un honor. El honor es mío, Aleida. Ay, caray, cuánta gente está viviendo esto. Y cada día, tristemente más. Vamos a una pausa y después de esta pausa, dime cómo escribes. Te diré cómo eres. Qué fuerte. Muy fuerte esto. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. ¡Como andamos todos! ¡Onteguis! Hola, somos tus amigos del show de Raúl Brindis. Y te invitamos a que escuches el podcast más perrón del internet. Con la mejor energía para disfrutar de la vida con buen entretenimiento. Escucha el podcast del show de Raúl Brindis en Uforia App, Spotify, Apple Podcasts, YouTube o donde sea que escuches tus podcasts. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Dime cómo escribes y te diré cómo eres. O dime cómo firmas y te diré más cómo eres. ¡Qué fuerte está esto! Gilda García vino hace un mes a Por el Placer de Vivir y nos dejó sorprendidos con la lectura de rostro. Que aquella parte de tu rostro que no te guste puede ser tu máxima fortaleza. Que la conviertas en habilidad y no lo demostró. Vamos con Gilda García y para quienes están escuchando el programa lo vamos a decir cómo está escribiendo ella. Y lo puedes ver el programa en mi canal de YouTube para que analices tu forma de escribir. Y analices cómo eres o la persona que tú amas mucho. O tus hijos. Gilda, bienvenida al programa. Muchas gracias. A ver, la gente que escribe, ¿cómo? Vamos con la escritura. El análisis más común que tiene una grafóloga experta. Porque ella es experta en el Colegio Mexicano de Grafología y Criminalística en la Ciudad de México. Ahí está certificada. Además, especialista en comunicación facial en Seattle, Washington. Además, ¿cuántos años de trayectoria llevas ya? Muchos. Un ratito. No lo digamos porque a la mujer no le gusta. Vamos a ver, ¿quiénes escriben cómo? Lo más común. Bueno, lo primero que me fijo primero es el tamaño de la letra. Quienes tienen letra grande. Se me nota el nervio aquí. Letra grande, ¿qué significa? Letra grande. Son personas muy extrovertidas, muy sociales. Esas que van a ser el alma de la fiesta y van a llegar. O sea, la vas a conocer, esta persona. Estas habilidades sociales. O el Garza. Procidamos. Letra chiquita. Letra chiquita. Y ponemos una letra chiquita, así como que apenas se alcanza. Como que apenas se alcanza a ver. Son personas analíticas, son más introvertidas, pero difícilmente van a perder de vista lo importante. O sea, no pierdo de vista lo importante, soy muy analítica. Ajá, no te van a enredar así. Ven cómo soy introvertido, pero no me lo creen. Letra inclinada a la derecha. Uh, son personas que están, a ver, a la derecha. A la derecha, así que tú, es como, ¿cómo inclinan su letra a la derecha? ¿Qué significa? Son personas que avanzan, que van a lo que sigue, que van con esta actitud positiva, optimista, sí, de seguir avanzando. Yo conozco amigos que escriben hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Ya me imagino lo que significa. O no significa eso. Que viven del pasado. No sé. En parte sí. ¿Ves? En parte sí. Hay algo que te está frenando como para que avances, sí, que sigas con las, vayas con la siguiente etapa de tu vida, vaya la redundancia. Hacia la izquierda. Aquí lo intenté, que pareciera hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Con esta inclinación hacia la izquierda. Pero también está, por lo mismo, esta introversión de, a ver, voy a analizar un poco antes de aventarme, no va a ser así nada más. Claro. ¿Qué otro tipo de letra? Horizontal, ¿eh? Vertical. Vertical. Letra muy derechita. Así, este, como si estuviera, pues sí, tal cual la letra así, paradita. Mi hijo, mi hijo César escribe muy vertical, muy derechito. Personas muy centradas que están en el aquí y en el ahora. Y también puede implicar de que difícilmente pierdan su punto de vista. O sea, como que puede llegar alguien y ponerles algo y eso va a ser de que, ok, te escucho, pero no significa que vaya a hacer todo lo que estás diciendo. Voy a agarrar lo que me haga sentido. Así es. Lo describiste. Quienes tienen, escriben con garabato porque la verdad lo hacen adrede o es porque, en mi caso yo escribo de repente muy, muy feo, pero porque en la facultad de medicina sí me enseñaron. No que me la hayan dado la cátedra, sino que escribes tanto que tu letra se va distorsionando. ¿Qué significa? En parte, en ese contexto de que rap es agilidad mental, pero hay personas que ya lo hacen nada más como por, ay, pues que me entienda quien pueda. Ah. O sea, ahí sí ya habría que evaluar todo el contexto completo. Ajá. Ahí sí ya depende. Pero en parte el escribir así, se llama filiforme, en forma de hilo es agilidad mental. Vamos con la firma. Vamos a un análisis, voy a cambiar de hoja. Ahora puedes ver este programa en mi canal de YouTube porque es muy importante la información que el experto en grafología nos está compartiendo. Inventé una firma, ¿ok? Inventas una firma, sí. ¿Esto qué significa? Quiero resaltar. Descríbemela primero. Está encerrada. O sea, está encerrada el garabato. Ajá, es como si hubiese escrito una palabra y ahí está, tal cual encerrado. Esas son personas protectoras, sobre todo consigo mismos, como que ese es el mecanismo de defensa, pero también con sus más allegados tienden a proteger a la gente. Y también esta firma termina con un punto. Quienes firman así, con ese punto, aunque no haya círculo, son personas que dicen, lo que quiero, eso es. ¡Sas y lebra! Otra firma. Otra firma. Descríbemela para la gente que está escuchando el programa y no nada más viéndolo. A ver. La firma la está haciendo... Subrayada. La subrayó. Le puso abajo una raya. Subrayada. ¿Qué significa? La palabra subrayada, sí, subrayados son personas que necesitan ese refuerzo de que están haciendo bien las cosas. Como que para ellos es importante para saber que van por buen camino, sobre todo si se están aventando algo desconocido. ¿Necesidad de aprobación? Yo te lo traduzco. A ver, la firma muy garabateada hacia arriba. ¿Qué significa? En parte es que las emociones están en un punto como muy... Como si lo estuvieras apretando una letra o minúscula. Imagínate que la aprietas y se va así como casi arriba, así que no puede respirar. Hay que trabajar las emociones en ese contexto. ¡Qué fuertes declaraciones! Firmas garabateadas así. Sí, mira, tengo una amiga que firma así, garabateada, pero estoy diciendo es un garabato transversal y el otro día le pone un punto. Y un punto, a ver, ¿qué significa esta firma? Aquí lo importante es que está súper tachado. Sí, sí, muy tachado. Ajá. Entonces eso es que hay una parte de la persona que no le gusta. O sea, hay algo que sí, no está de acuerdo con cosas de su personalidad. Y eso sería lo que hay que enfocar ahí. ¿Estás oyendo, Bere? ¡Qué fuerte estuvo esas declaraciones! La firma que se avientan hacia atrás. Un garabato hacia atrás. Regresivo es estar en el pasado, es estar tal cual regresando a cierto suceso, a cierta situación que está impidiendo avanzar. Pero como en ese caso es envolvente, también aplica lo de la protección. Y al ser en forma de espiral, hay cierto ego. A ver, Joel, fírmale aquí rapidito. Ahí viene la firma de Joel Garza, mírala. Ah, pues esta es la artística. ¡Qué valiente! La artística, no, la de arriba. ¿La de arriba? Sí, vamos a mostrarla aquí. Es un garabato entre... Pues es un garabato rayado y luego rayó el garabato. Espéramelo. Después de que lo firmó, lo rayó. O sea, se regresó y lo tachó. ¿Qué significa? Se regresó. Sí, está más como un poco subrayado que tachado. Como que es esta mezcla en cierto punto. Yo creo que tachó la primera y luego... ¿Qué significa una firma así? Bueno, lo que decíamos del subrayado, pero el hecho de que se regrese es que... Y la forma en la que se está regresando es que cuando tiene un coraje o hay cierta agresión guardada, lo va a hacer notar, no se lo va a quedar. Está tachado. Mira, volvió a firmarlo y está tachado su firma y lo tacha. ¿Qué significa? Ah, ya se ve ahí más tachado. Sí, sí. En general sí hay armonía con tu personalidad, pero como es así un tache, hay algo que no te acaba de encantar. No le gusta algo de él. Ya, entendido. Entendido, Joel Garza. Analiza qué no te gusta de ti. Pero que esta parte está más alta. Bueno. Ahí va mi firma artística. Es más como intelectual y espiritual. Mi firma, mi firma, la firma que pongo en los libros. Ándale. Esto. Ok. La zona alta predomina, indiscutiblemente. Pues la C. Ajá. Y hacia arriba, va ascendente. Ajá. El que el hecho de que el renglón, renglón podemos decirle, vaya hacia arriba, es porque te encantan los retos. Para ti es importante estar así, superándote constantemente y entre más grande el reto sea, mejor y vas con todo. Y el hecho de que esta zona sea tan alta es gusto por la parte intelectual, pero también tendencia a ser espiritual. Que vuelva, Gilda. Que vuelva, que vuelva el programa. Y la madre que pongo aquí abajo rayado, esto la subrayada. Es un 7. Ah, la fregada. ¿Y qué significa el 7 de abajo? Pues pueden ser dos cosas. Por un lado puede ser habilidad numérica y por otro habilidad para los negocios. ¿Qué tal? Gilda volverá al programa cada mes, por lo bonito que... Y a Joel le hizo garras, pero a mí me... Ella es Gilda García MX en Instagram. Mándale... Que te manden. Que me manden mensajes. ¿Seguro? Que me manden. Mándele la firma. No sabes lo que estás diciendo. Yo encantada. Y saben que si quieren saber más de letra, los invito a que me escuchen en el podcast Mujer que Nada te detenga, que dirijo junto con Diana Quiroga, ahí van a ver más tanto de cara como de letra. Está en todas las plataformas digitales. Mujer que Nada te detenga. Oye, ¿y nosotros? Gracias. Gracias. Muchas gracias porque participamos. Y la encuentras también en Facebook. Gilda García Talentos. Fue un portazo mío. Los hombres también lo escuchan, ¿eh? Sí, no es cierto. Bueno, sí es cierto, sí es cierto. Gilda García Talentos en Facebook o Gilda García MX. Mándale algo escrito y mándale tu firma. Y si te comprometes a contestar. Claro. No sabes lo que estás diciendo. 142 estaciones de radio te están escuchando. Adelante. Acepto. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar las mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer. Suscríbete en Euphoria App y disfruta todos los días de nuestros episodios pensados especialmente para ti y tu bienestar. Vive lo bueno y disfruta de un nuevo día compartiendo ideas positivas en nuestro podcast. Un contenido de Euphoria Podcast. Historias que van contigo. ¿Qué onda, bandas? Somos el bueno, la mala y el feo y te invitamos a escuchar nuestro podcast. Acompáñanos y pasa un rato agradable. Ríete y ponte a llorar con nuestro chiste. Si no te pierdas las mejores trampas y enchufadas. Así que ya lo sabes, descarga la aplicación de Euphoria. Busca nuestro podcast y accede a todo el contenido que tenemos para ti. El bueno, la mala y el feo. Puro show.